La casa, para entender yo, la mayoría de las personas que vivimos en este planeta usamos redes sociales. Así es, Ale. Mejor dicho, imposible. El 63%, para ser más exacto, a nivel mundial, ¿no? Bueno, después, obviamente, si nos ponemos a analizar mejor el acceso a la conectividad que hay, sabemos que es dispar en distintas partes del mundo. Cuando hablamos, bueno, del acceso a cualquier cosa en general, no se da de la misma manera. Mira, incluso en nuestro país pasa que hay lugares de nuestro país donde hay más acceso a la conectividad que en otros y claramente eso, bueno, es lo que hace la diferencia después en el día a día. Pero en primera instancia, el 63% utilizamos redes sociales y cada vez aumenta más esto, ¿no? Porque quizás tenés acceso a Internet, pero en otro momento de la vida no tenías ninguna red social. Eso existía en un momento, me contaron. No sé, ahora es difícil, si tenés Internet, no tener ninguna red social, por lo menos, ¿no? ¿O no utilizarlas? Bueno. De hecho, vos, por ejemplo, ¿conocés gente que no usa redes? Que no usa ninguna. Que no usa nada, 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 nada. No conozco a nadie. Nadie. Sí conozco gente que capaz te dice, yo WhatsApp no uso, o yo no tengo Instagram, o en alguna red social en particular, pero siempre terminan cayendo después, ¿eh? Claro. Hay gente que dice, no, yo no voy a tener nunca Instagram. Y de repente, de un día para el otro, te diste cuenta que se hizo una cuenta. Lo que pasa es, Flora, hoy, las redes sociales lograron algo en la población. Hacerte creer, quizás sea verdad, quizás no, que si no tenés redes sociales, te quedás afuera de muchas cosas. Sí, sí. Y es que termina pasando también, porque date cuenta de la cantidad de cosas que muchas veces hablamos, incluso en los medios también, de cosas que pasan en redes sociales o que se comparten a través de las redes sociales. Bueno, acá vemos, ¿no? Acceso a las redes sociales, personas que tienen cuenta en redes sociales, un 63%. Hay casi 200 millones de personas más que el año pasado en este mismo tiempo, ¿no? O sea, hay 200 millones de personas, Flora, nuevas, que se pueden conectar, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Exacto, a través de una red social, ¿no? A través de una red. El 37% no tiene acceso a Internet, ese es otro de los datos que decíamos, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que quienes no tienen acceso a Internet, claro, claramente, se les va a complicar muchísimo más tener alguna cuenta en red social porque quizás necesitan ir a algún lugar específico para poder conectarse o pedir un dispositivo prestado, es más complicado también, ¿no? Al viejo y querido locutorio. Claro, bueno, sí. ¿Eh? Si quedan, hay alguno que otro, ¿no? Pero quedan poquitos. Y está brindando otros servicios. Más del 90% acceden desde sus celulares. Ese es otro de los datos que a muchos les interesan porque me acuerdo cuando comenzábamos a hablar acá de redes sociales, de tecnología, todo, y hablábamos, por ejemplo, de las compras online, la mayoría de las personas las realizaba a través de la computadora. Y a muchos les daba como un poco de miedo, primero, comprar de manera online y, segundo, también hacerlo con el teléfono celular. Bueno, la historia se dio vuelta completamente. Ahora hacemos todo con el teléfono celular. Hay gente que trabaja con su teléfono. Muy pocas cosas con la computadora. Bueno, el tiempo promedio que pasamos en Internet y redes sociales es casi 7 horas diarias. Esto en promedio, ¿no? Es mucho, Flor. Sabemos que acá equilibramos un poco vos. Es mucho, Flor. Vos pasarás 2, yo paso 6. Es mucho, es mucho. ¿Podemos decir que es mucho o no? Sí, sí, es mucho, es mucho tiempo. ¿Sí? Es mucho tiempo, sobre todo porque si hablamos de redes sociales, ¿no? Si vos decís, bueno, en Internet en general, quizás no tanto. Y por último, dedicamos aproximadamente 3 horas y cuarto y 14 minutos diarias a la televisión, el streaming o... Sí, 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 sería, ¿no? Bueno, mirar contenidos en televisión a lo que sería el entretenimiento, por streaming, por cable. Esta es la gran victoria de Mark Zuckerberg y compañía. Mirá la diferencia, mirá la diferencia que hay. Ellos quieren tu atención, ellos quieren que vos estés todo el tiempo. Y la tienen. Y la tienen. La tienen y la tienen, básicamente. Porque acá estamos viendo que prácticamente pasamos el doble de tiempo en redes sociales que consumiendo otro tipo de entretenimiento ya quizás desde otros lugares, ¿no? Internet en general, pasamos mucho tiempo también. En un ratito la seguimos, ahora te mando un mensajito. Dale.